Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a nuestros webinars en español. Para los que no me conocéis, mi nombre es Ana, soy especialista de marketing en Printful y hoy vamos a estar hablando de cómo conseguir nuestras primeras ventas. La semana pasada hablamos simplemente de cómo empezar con Printful, lo más básico, cómo conectar nuestra tienda y cómo añadir nuestros primeros productos. Y hoy vamos a hablar de cómo empezar a impulsar nuestras ventas. Antes de empezar, simplemente quiero que me digáis y si me escucháis y si me oyerían. Así que simplemente si me podéis dejar un comentario diciéndome que sí, me ayudaréis muchísimo y así podemos empezar. Si tenéis algún problema con la conexión durante el webinar, simplemente si refrescáis la página suele volver a funcionar. Si tuvieses más problemas o si en algún momento tenéis que abandonarlo, no os preocupéis porque en un par de horas recibiréis el webinar en vuestro email con todos los comentarios, la presentación y demás. Así que si en algún momento tenéis que marcharos, que no os preocupéis, que vais a poder verlo todas las veces que queráis. Más cosas. En cuanto a las preguntas, podéis hacer... Vale, veo que me decís que se me escucha bien. Muchas gracias. En cuanto a las preguntas, podéis hacer todas las preguntas que queráis durante y después del webinar. Eso sí, cuando estéis enseñándoos la presentación, no podré ver vuestras preguntas, así que os diría que mejor las dejéis para el final también porque igual os voy contestando sobre la marcha para no repetirme muchas veces. Pero bueno, que en cualquier caso, que podéis hacer preguntas siempre, siempre que queráis. Como os decía, entonces vamos a empezar. Quiero enseñaros esta presentación y es cómo conseguir nuestras primeras ventas. Digamos que acabamos de empezar nuestra tienda online, acabamos de añadir los primeros productos y ahora qué, ¿no? Es como el gran miedo que entiendo que todos tenemos y es completamente normal. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando y qué consejos voy a daros? Lo primero de todo va a ser el boca a boca, ¿vale? Eso es lo primero, lo más básico que podemos hacer para promocionarnos. Es decir, pedir a amigos y a familiares que nos echen una mano. Vamos a estar hablando también de los foros, que son una herramienta que muchas veces no tenemos tan siquiera en cuenta, pero son a veces muy de gran ayuda para darnos a conocer. Por supuesto, campañas de email, redes sociales nos van a ayudar un montón a darnos visibilidad. Como estrategias, tenemos descuentos y sorteos para que aunque seamos pequeños o que no nos conozcan, pues para que alguien nos dé esa oportunidad y quiera copiar en nosotros. Así que eso va a ser básicamente de todo lo que vamos a hablar. Vamos a eso. Primeramente, la red personal de amistades y, o sea, de amigos y familiares. Esto es lo más básico. Incluso antes, no sé si habrá gente que todavía tan siquiera haya empezado a consultar online. Es lo más básico porque vuestros amigos, vuestros familiares os van a decir si la idea es realmente buena. Igual lo que has pensado no es tan viable como tú creías o lo que creías que igual llamaba la atención a más bien y es mejor para otro. No hay nadie mejor que tu gente más cercana para realmente no criticarte, pero sí darte ese feedback que necesitas para poder empezar con buen pie y de buena manera. Y eso nos va a decorar también muchos fracos. Así que está muy bien pedirles ayudas. Una vez que ya tenemos nuestra tienda online, lo que tenemos que hacer es promocionarlo. Promocionarlo entre nuestros familiares. Esto no quiere decir que nuestros padres, hermanos, hijos, abuelos tienen que comprar todos nuestros productos porque al final solo nos estaríamos engañando a nosotros. Pero sí que simplemente días previos a empezar la venta o los primeros meses sí que es bueno, por ejemplo, hacer post incluso en tus propias redes personales diciendo, pues, oye, mira, que vas a empezar una tienda online, que estás muy ilusionado, le puedes contar tu historia, qué te motiva para hacer esta tienda online y qué te has inspirado en tus diseños. Al final la gente te va a apoyar porque te siguen Facebook, te siguen Instagram, son tus amigos, tus familiares y es lo más básico para conseguir aunque sean unos poquitos usuarios. Porque sí que es verdad que como compradores online es muy difícil que confiemos en alguien cuando no tiene ventas, cuando no tiene otros usuarios. Nos guiamos un poco por esa presión del grupo. Igual tu producto es el mejor. Pero si nadie lo ha comprado antes, a mí me da que pensar que igual no es tan bueno. Y es un momento de una tontería, es simplemente que estás empezando y que si nadie confía en ti al principio, es imposible que al final nadie vaya a confiar en ti. Entonces, bueno, pues, nuestros familiares y amigos nos pueden dar como ese empujoncito. También lo que podemos hacer en este momento es crear nuestros perfiles de empresa. Es súper importante estar presente en redes sociales y vamos a hablar un poquito más tarde de qué podemos hacer exactamente. Pero es súper esencial que tus amigos y familiares sean los primeros en dar me gusta a esa página. Y una vez que ya consiga los 100 primeros me gusta, los 200, ya conseguir 500, 1000 es más sencillo. Porque es como ya os digo, la presión del grupo va a hacer que al final más gente, más gente de me gusta. Y dar me gusta igual no significa nada. Es una acción muy pequeñita que tarda dos segundos, pero eso al final se puede convertir en una venta. Y eso es al final lo que estamos buscando y eso es súper, súper importante. Y al final, como lo que estás pidiendo a tus familiares no es dinero, sino simplemente dar me gusta, lo van a hacer. Porque ¿qué les puede llevar? 5 segundos de su tiempo, ¿no? Entonces, es súper sencillo y es algo que hay que hacer. También como alternativa, siempre nos centramos en redes sociales, pero es súper importante crear una buena base de datos de email. Está comprobado todavía, dicen las estadísticas, que las campañas de email son las estrategias que mejor tasa de conversión dan. Es decir, que por menos, o sea, con unos pocos emails se consiguen más ventas que con más, que llegando a más usuarios en redes sociales. Entonces, es súper importante que sigamos trabajando en esta lista. Al principio, como ya os digo, es difícil conseguir clientes, es difícil conseguir emails. Pero sí que puedes escribir a tu red de contactos que igual, pues ya no son tan cercanos, no son gente que igual hablas con ella todos los días. Pueden ser contactos empresariales también y puede ser muy útil. Y puedes, pues simplemente, una vez más, anunciarles que estás montando una tienda online, que tienes mucha ilusión y que te encantaría que se suscribieran a tu newsletter. Y puede que en un mes, en dos o en tres, no ahora, pero puede que con el tiempo acaben al final animándose y acaben comprando algo. O sea, que es muy, muy importante también que construyamos esta lista de emails. Una vez que ya hemos dado ese primer paso y ya todos nuestros conocidos ya no nos quedan más a los que pedir ayuda, es bueno buscar la comunidad online. Lo primero que hay que hacer cuando, antes de crear una tienda online y antes de elegir tu producto, es elegir a quién vas a vender. Hablábamos también en otros webinars de cuál debe ser tu nicho de mercado, ¿no? Es muy importante centrarnos en el mercado porque a veces pensamos que cuanto más grande, más gente y más gente son más ventas. Y eso es mentira. Es mucho más estratégico, mucho más inteligente buscar una audiencia que sea pequeña pero sea fiel. Y darles, cubrir esa necesidad a alguna audiencia es mucho más útil que intentar abarcar a todo. Porque al final que mucha abarca, poca aprieta, como dice el dicho, y nos va, al final no deja de hacer tantas ventas. Así que una vez que tenemos ese nicho definido hay que encontrarlo en internet. ¿Dónde? Hay muchísimos foros. Estamos, o sea, no hay nadie que no esté en redes sociales. Es súper importante estar presente. Pero no solo en Facebook, en Instagram hay otros foros como pueden ser Reddits o Reddits. O incluso, por ejemplo, si sois diseñadores, hay un gran, por ejemplo, en España es súper común, Domestika, es súper famoso ahora. Os va a poder ayudar a empezar cómo afrontar estos grupos. Es importante. El spam no le gusta a nadie. Entonces, es muy cansino y no os va a venir nada bien si empezáis simplemente con un post muy genérico en todos los grupos, copia, pega, copia, pega, diciendo, chequea mi producto, es el mejor. Mira mi producto, es el mejor. Bueno, así no va a funcionar. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, podemos unirnos a una comunidad, ver qué personas lo siguen, seguir sus posts, comentar sus comentarios, dar me gusta. Así que vas como, digamos, conectando a su audiencia. Y eso es muy importante porque lograr ese engagement te va a hacer que luego al final puedas recibir algo a cambio. Pero siempre hay que tener en cuenta que primero hay que dar para poder recibir. Entonces, por ejemplo, en Instagram hay comunidades simplemente, por ejemplo, buscando un hashtag, si digamos que tu nicho son malware, por ejemplo, que te dedicas a un mercado japonés. Pues, buscando ciertos hashtags te puede dar una idea de qué audiencia está siguiendo sus productos. Una vez que tengas esa audiencia puedes ver qué usuarios son los más participativos, qué usuarios están escribiendo más comentarios. Con esos son los que tienes que interactuar porque te van a dar un gran valor. Son los que están más predispuestos luego a poder comprar tu producto. Entonces, pues, una vez que ya estableces cierta conexión con ellos, ya es buen momento para decir, ah, mira, por cierto, tengo este producto que igual te interesa. Ahí van a estar muchísimo, muchísimo más predispuestos a querer comprar tu producto. Pero eso, sobre todo, también tener en cuenta el target, como digo al principio, porque en función de qué tipo de audiencia tengáis, es mejor dirigiros a un tipo de grupos u a otros. Así que es también muy, muy importante que lo tengáis en cuenta. Más centrándonos en lo que son redes sociales y la que más, más importante en, por lo menos en el tema de la moda, es, a mí me parece, es Instagram porque es mucho más visual, las imágenes funcionan súper bien. Y es muy fácil, relativamente, si sabemos cómo, conseguir buen engagement. Y engagement al final se acaba traduciendo en ventas. Es muy, es muy útil para crear una buena comunidad. Y tal vez esas personas que dan me gustas a las fotos o que te empiezan a seguir no acaban comprando, pero sí que otros usuarios ven que tienes una comunidad más grande va a hacer que te ayude a hacer esas primeras ventas. Entonces, es muy útil también y muy esencial crearnos un buen perfil de Instagram e intentar hacer crecer nuestra audiencia en Instagram porque nos va a ayudar a la larga. ¿Qué hacer? Pues, aprovechando que estamos empezando y que no tenemos prácticamente nada, lo primero que hay que hacer es construir un buen feed. O sea, es decir, cuando entráis en el perfil de una cuenta, veis que hay, o sea, veis todos los posts que ha publicado esa cuenta. Es muy importante hacerlo visualmente bonito. Hay muchísimas herramientas que te pueden ayudar a planearlo. Tenemos, por ejemplo, ahí os dejo listas tres, pero hay realmente muchísimas y simplemente es la que mejor os venga a vosotros. Pero simplemente publicando, os deja ver las fotos como con antelaciones de que las publiquéis y veis cómo quedarían en vuestro feed. Entonces, es súper útil para ver si realmente, pues, unos colores contrastan demasiado y no queda bien, si la luz es demasiado distinta o si dos posts son muy iguales y no van a quedar bien juntos. Todo eso os puede ayudar a, como ya os digo, a conseguir una mayor comunidad porque ahora somos como muy visuales y nos fijamos hasta en el más mínimo detalle. Y hay mucha gente que igual solo ve vuestros posts cuando ya os siguen simplemente, pues, en su cuenta, o sea, sin entrar en vuestro perfil. Pero hay otra gente que va buscando sus posts visuales, sus feeds visuales y es muy importante que los trabajemos. Entonces, con planor y con later podéis, bueno, además de estableceros como recordatorios para que no se os olvide publicar y demás, podéis ver cómo quedan las imágenes antes. Y con PhotoSplitter o Splitter lo que podéis hacer es también, es una herramienta que, no sé si la habréis visto alguna vez, cuando una foto queda como dividida en seis, entonces se ve cuando subís todos los posts a la vez, queda como una imagen muy grande. Eso queda bonito. Ahora que estáis empezando y que igual no tenéis tantos seguidores, es un buen momento, pues, para hacer esos test, que funciona, que no ver contenido, os ayuda más a crecer. Es súper importante, entonces, es muy buena idea que empecéis vuestra estrategia desde ya y que si tenéis que cometer errores, los cometamos ahora, ahora que no nos sigue tanta gente. Porque cuando ya consigáis una audiencia mayor, es más difícil y más, digamos, hay que ser más valiente para tomar riesgos. Entonces, bueno, pues, ahora es súper importante que los hagamos ahora. También, por supuesto, trabajar muchísimo el tema de Stories. Es súper importante también al principio y siempre. Es nuestra manera más fácil de conectar con una audiencia de manera más natural. Porque, como ya os digo, nuestro feed tiene que ser como muy bonito, muy profesional, muy perfecto. Pero nuestros Stories nos pueden ver realmente cómo somos. Si dedicáis un poco de tiempo al principio, pues, cuando pedís muestras, pues, hacer fotos, vídeos, aunque estéis vendiendo camisetas en vuestra casa y no tengáis ni una piscina, no importa. Es real, es natural y la gente quiere ver quién está detrás de la marca. Porque, ¿quién nos dice que no es un timo? Si no tienes reviews, no tienes compradores, no tienes mucha audiencia. Bueno, pues, es una manera de decir, no, soy real y vendo camisetas y las vendo de verdad. Y si tú confías en mí, vas a recibir el producto, ¿no? Eso es súper, súper importante. Entonces, pues, eso, trabajar también muchísimo los Stories. Y, por último, en cuanto a Instagram, pero también, como ya lo digo, en cualquier red social, esto se puede aplicar en cualquiera. Hashtags. Son súper importantes. Hablamos siempre muchas veces cuando hablamos de consejos de marketing, palabras clave para blogs, ¿no? Pues, los hashtags son lo mismo que las palabras clave en un blog. Si tenemos una audiencia muy pequeñita, es difícil crecer. Pero si usamos hashtags, puede que no solo nuestra audiencia, pero si no, más gente de fuera que todavía no nos conoce, pueda acceder a nuestro contenido. Entonces, es súper importante que etiquetemos bien nuestros posts. Y os quiero dar unos consejos sobre esto porque es más lioso de lo que puede parecer al principio. Hay veces que pensamos, y lo hemos pensado todos, uso un hashtag muy grande porque así seguro que obtengo más ventas o más visitas. Y esto no es verdad. Porque si somos una cuenta muy pequeña, es difícil que nuestro contenido quede en las primeras posiciones. Y cuando la gente busca por hashtags, lo que miras son las primeras posiciones. Nadie va a bajar hasta la 200, 2100 para encontrar tu post. Entonces, es importante tener en cuenta las impresiones del alcance que tiene una publicación. No tiene sentido crear un hashtag, o sea, usar un hashtag que igual tiene 20 posts. No tiene sentido porque significa que tampoco nadie está buscando ese hashtag. Simplemente perdemos esa oportunidad. Pero sí que tampoco os recomendaría ir a por hashtags muy grandes de más de un millón, por ejemplo. Hay que, dependiendo del tamaño de vuestra audiencia, pero tenéis que ir jugando y experimentando. Podéis usar hashtags más pequeños, más grandes, ver lo que más os funciona. Y cuando tenéis un perfil de empresa en Instagram, podéis ir a las estadísticas y mirar exactamente cuántas personas han accedido a vuestro post por hashtags y cuántos lo han hecho a través del feed. Entonces, es muy interesante ver que, bueno, pues estos hashtags me funcionan, estos no. O mañana pruebo unos distintos a ver esta combinación si funciona mejor que otra. Los posts deberían de ser algo similares para poder hacer un poco de comparación porque puede que, obviamente, la foto tenga también que ver. Pero, en general, os puede dar una gran idea de qué hashtags deberíais utilizar y qué no, y cuáles no. Y aquí volvemos también una vez más a lo del tema del nicho. Si, por ejemplo, una vez más me reitero, vendéis camisetas relacionadas con el manga, imaginad que habéis decidido hacer una camiseta especial que sale un plato de sushi, por ejemplo. Vale, pues si etiquetáis InstaFood porque el hashtag es súper enorme, no decís nada. No decís nada a Instagram, no decís nada a sus usuarios. Entonces, es muy probable que no aparezca vuestro post. En cambio, si usáis hashtags más pequeños, más específicos, como por ejemplo, manga sketch o algo así, os va a ayudar muchísimo más a aparecer en las primeras posiciones. ¿Qué podemos hacer también a la hora de investigar un hashtag? Meteros en ese hashtag que estéis pensando en utilizar y ver qué usuarios siguen el hashtag. Porque esos usuarios pueden ser vuestros próximos compradores. Entonces, es buena idea, pues, interactuar con ellos una vez más. Darles me gusta, escribir un comentario, que sea personal también, ¿vale? Es muy importante que no pongamos cosas como, ah, me gusta tu estilo. Porque al final parece que somos un bot y que no somos personas reales. Entonces, es muy bueno interactuar, interactuar de verdad. Pues, decir, hacer un comentario realmente es bueno. Ver otras marcas es muy importante también. Si una marca similar a la tuya está usando cierto hashtag, igual deberías replanteártelo usarlo también. Y también ver qué tipo de contenido está siendo publicado. Si, por ejemplo, usamos el hashtag InstaFood, lo más normal es que sea comida, ¿no? Entonces, no tiene sentido que nosotros intentemos entrar por ese hashtag publicando una camiseta. No es buena idea. Entonces, pues, es bueno ver qué colores, qué tipo de luz, si la foto está tomada en exterior o en interior. Todo eso es súper importante. Ver cuántos comentarios tienen, cuánto, cómo de grandes son las cuentas que aparecen en las primeras posiciones. Es algo que requiere un poco de tiempo, pero a lo largo nos puede dar mucha atención. También algo de los que quería hablaros es, una buena idea para empezar, es ofrecer descuentos. Puesto que somos pequeñitos y que la gente todavía no nos conoce, pues, bueno, si oficemos un descuento, va a ser algo que igual les anime a, pues, venga, te doy una oportunidad y adquiere algo que va a ser más barato. Entonces, el descuento, obviamente, no lo tienes que ofrecer sin más, de manera gratuita. Puede ser a cambio de muchas cosas. La primera opción que os doy, y es súper esencial también, y ahora voy a explicar por qué, es a cambio de dejar una review. Es decir, ya han comprado, han dejado una review y en el siguiente pedido, ¿no?, que igual te daría mucho más en comprarte, pues, bueno, te dejo un código de descuento a ver si te animas y vuelves a comprar. O igual se lo dan a otra persona y esa otra persona te hace la compra y encima estás ganando otro cliente. O sea, es muy bueno. Entonces, ¿por qué son importantes los reviews? Son esenciales. Cuando vamos, por ejemplo, a comprar a Amazon, leemos reviews porque queremos ver la calidad del producto. Pero con las tiendas pequeñas, no solo nos fijamos en la calidad del producto, sino en la calidad de la propia tienda. Porque no nos fiamos. Y esto es así. Entonces, es súper esencial conseguir reseñas. Que la gente opine sobre ti. Es súper, 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 súper esencial. Porque nos va a ayudar, pues, a dar más confianza a los clientes de que somos un negocio que de verdad existe, que si nos pagan el dinero van a recibir la camiseta o los leggings o lo que sea que vendáis, es súper esencial. Entonces, hay que trabajar para poder conseguir estos reviews. Hablábamos, por ejemplo, un día con una clienta y me comentaba que al principio ella lo que más miedo le daba era eso. Que como no tenía reviews, nadie iba a confiar en ella, ¿no? Y, bueno, pues, los primeros clientes que ella conseguía, aunque se sintiese un poco pesada, pues, si se escribía personalmente, y esto es algo que podéis hacer, decir, oye, mira, pues, te dejo este cupón de descuento, esto es lo que ella hacía, ¿no? Te dejo este cupón de descuento si me dejas una review, muchas gracias, no sé qué, estoy empezando. Y es algo que, igual, pues, bueno, de 10, igual solo te contestan 5. Pero ya son 5 reviews que tienes. Y esto es súper, súper, súper esencial. Otra cosa que hay que tener en cuenta sobre las reseñas es que no todas tienen que ser positivas. Y esto hay que perderle el miedo desde el principio. Porque que haya una reseña negativa, siempre y cuando la mayoría sean positivas, es normal. O sea, no pasa nada. No hay ni que eliminarlas, ni pagar por reseñas compradas que suenan súper falso. No, o sea, es bueno que nuestros clientes opinen y que opinen de todo. De hecho, hay estudios que demuestran que las fiendas que tienen de valoración o los productos que tienen de valoración como 4 punto algo, pero que no llegan a 5, venden mucho mejor que los que llegan a 5. Porque es como más falso. Y hay, de hecho, mucha gente que busca directamente por las reseñas negativas. Y si, incluso si son negativas, si no son catastróficas, pues no está mal. O sea, igual puedo decir una reseña negativa, puede ser, ah, pues esta camiseta talla pequeño, no me ha gustado. Bueno, pues yo lo leo y a mí ya me está ayudando. Que, pues, en vez de cogerme una S, me pido una M y ya está. Pero voy a seguir adquiriendo tu producto porque no es malo. Es bueno, tú no has quedado con texto porque te equivocaste eligen a la talla. Pero a mí no me va a pasar. Entonces, sí que voy a seguir comprando en tu tienda. O, bueno, el pedido se retrasó más de lo previsto. Bueno, igual a ti eso te parece súper importante, pero a mí no. A mí me da igual esperar una semana más porque tampoco me corre prisa. O, bueno, entiendo que te pasó una vez y que me has querido dejar esa reseña negativa. Pero no pasa nada, no hay que eliminarlas. Simplemente lo que es súper importante es contestar porque eso también va a animar a tus usuarios a decir, vale, si esta tienda se está molestando y se está tomando un tiempo contestar es porque mi opinión es importante. Y si es importante la quiero dar, ¿no? Si nadie me escucha, pues me callo y no digo nada. Y si me ha gustado, me ha gustado. Y si no me ha gustado, pues bueno, pues no voy a volver a comprar tu tienda. Y ya está. Pero sí que mostramos ese esfuerzo de decir, ah, pues muchas gracias por tu reseña. Siento que tu pedido haya llegado más tarde, no sé qué, es porque hubo una tormenta, imagínate. O, pero lo intentaremos enmendar. O siento que te haya llegado con una talla más pequeña. Añadiremos esta característica a nuestra guía de talla, que talla un poco pequeña. Bueno, pues son cosas que te pueden ayudar a conseguir esas valoraciones y hacer que más gente y más gente se anime. Y, por supuesto, tenés que hacerse. Que esto sea súper sencillo en vuestra página web, ¿vale? O entienda Marketplace lo que estoy... Marketplace es más fácil porque ya viene todo determinado, pero es súper esencial que el proceso sea muy sencillo. Porque si es muy complicado, si pedís demasiados datos o no sabes muy bien en la web dónde está para dejar una reseña, la gente es vaga y se va a ir de la tienda. Pero si lo hacéis como muy obvio, muy sencillo, es fácil. Y, sobre todo, hay que pensar cuándo enviarlo. Esto también es súper esencial porque si lo envías, por ejemplo, hay que recordarlo, ¿no? Por email. Pues si lo envías el mismo día que han recibido el producto, igual sí, le pueden valorar. Por ejemplo, imagínate que estamos vendiendo leggings. Te pueden valorar si es bonito o feo, pero igual ni los han testado todavía, ni han hecho deporte con ellos, tampoco los han lavado o saben si la calidad es buena o no. Entonces, las reviews van a ser como mucho más generales y tan siquiera igual mucha gente hace reviews simplemente porque no ha probado el producto y no se siente preparado para contar sobre él. Y justo todo lo contrario. Si mandáis un email tres meses después de que hicieran la compra, pues bueno, igual ya ni se acuerdan de que compraran ese producto y ya igual, pues, pasan directamente de escribir una opinión. Así que es súper importante encontrar el tiempo que mejor os funciona a vosotros. Depende del producto, pues, puede ser desde una semana después, un par de semanas después, puede ser bueno. Y siempre, según una pequeña recompensa, puede ayudaros a ganar más. También podemos ofrecer descuentos a cambio de unirnos a una lista de email. Es súper importante, ¿no? Como ya os decía al principio, generar, crear esa, construir esa lista de email que sea más grande. El comercio electrónico va por temporadas, ¿no? Y empezamos, bueno, ahora ya estamos acabando la temporada alta, pero empezamos ya, la baja, ¿no? Después de navidades, digamos que tenemos nuestra tienda online ahí. Vale, es una carrera a largo plazo. Tenemos que prepararnos para Black Friday, Civil Monday, navidades. Va a ser donde realmente tenemos que hacer más, más, más ventas. Entonces, es bueno empezar desde ya a generar esa, a crear esa lista de email. Entonces, bueno, ofrecer ahora unos pequeños descuentos a cambio de, pues, suscribirte al newsletter. Ofrecer envío gratuito, por ejemplo, que es una estrategia que siempre recomendamos porque funciona súper bien, súper bien para vender. Y, pues, os va a ayudar, como ya os digo, a crear esa lista de email. Y una vez que ya tenemos todos esos usuarios en nuestro banco de datos, es mucho más fácil. Cada vez que plantemos un nuevo producto o una nueva tirada de, digamos, temporada, escribirás a esa lista de email y recordarles, ¡eh! Tenemos un nuevo producto, pásate por nuestra tienda. Es mucho más sencillo después contarles todas las noticias que tengáis. Si vais a ofrecer más descuentos, si tenéis una campaña X de día gratuito o de lo que sea. O sea, es mucho más sencillo una vez que tenemos esa lista de email. Así que es importante también dar respuestas para construirlo. Os he dejado también ahí tres plataformas. Tenemos MailChimp, que es una de las preferidas de cómo funciona para tiendas pequeñas. Es curso gratuita en función de las funcionalidades que quieras tener. Tenemos Sumo, tenemos Nostro y hay muchas más. Tenéis que ver también lo que funciona mejor con vosotros, qué funcionalidades queréis tener. Pero eso es una de las grandes herramientas que os pueden ayudar a crear esa lista de email y a mandar como campañas de email, ¿no? Para que no lo tengáis que hacer manualmente. Y también, ya por último, podéis ofrecer descuentos también para realizar un primer pedido simplemente, ¿no? Es como ese empujoncito de, venga, pues, envía gratuito o te rebajo 5 euros. Ya os digo, esto también tiene que ver con Printfuls, para los que vendéis con Printfuls, que siempre nuestro precio lo podéis ver en la web siempre y con el envío. Una vez que tenéis calculado eso, es simplemente calcular vuestro margen de beneficio. Igual al principio, pues, eso, os compensa que sea un poquito más bajo. O sea, obviamente no queréis perder dinero. Eso está claro y sería de locos. Pero una vez que eso, pues, bueno, igual si en una camiseta, si de normal los usuarios de Printfuls ganan 12 dólares por camiseta, digamos, imagínate, pues, bueno, pues, yo como es la primera, le voy a ganar solo 7. Y eso te puede ayudar a conseguir los primeros clientes. Y una vez que empiezas como a conseguir los primeros clientes, ya como una bola de nieve. Al final, unos van llamando a otros y es más probable que vayas creciendo. Y una vez que vayas creciendo, puedes subir los efectos. Y ya por último, os quiero hablar también de los sorteos. Porque son una muy buena manera de ganar servidores. Que se traduce siempre en ventas no es cierto. Pero que te pueda ayudar a generar más, pues, sí, inevitablemente. Porque, mira, más gente va a llamar a más gente. Entonces, eso al final, pues, os puede ayudar muchísimo a que luego esto se produzca en ventas. Os dejo ahí también unas ideas, son generales, no solo para los que estamos empezando ahora mismo, pero en general. Pues, bueno, por supuesto, lanzamientos de productos, podéis promocionarlos. Algo que no os esté, veis, que no os está vendiendo muy bien. Entiendo que si estáis empezando, igual no tenéis este punto como para compararlo. Pero podéis sortear prácticamente todo. Incluso crédito para tu tienda. Si, por ejemplo, vendes camisetas a 20 dólares, si ofreces un sorteo de te doy 18, pues, ¿quién no va a pagar 2 dólares igual para finalizar la compra? Imagínate. O algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues, puede ayudar o simplemente que tengan que pagar por el envío o algo así. Pues, no sé, es como ir probando a ver qué os sirve mejor. Os dejo ahí una cosa súper importante a tener en cuenta, son los requisitos legales. No quiero asustaros, es simplemente tener en cuenta cuando hacemos un sorteo, una rifa, un concurso en redes sociales, hay que tener en cuenta un poco la legaleza que los tenemos. Si lo googleáis, es súper sencillo, o sea, es simplemente, pues, poner la dirección, cuándo empieza, cuándo acaba el sorteo, la hora, el día, cuándo, cómo vais a anunciar el ganador. Hay como unos requisitos. Es súper sencillo, pero hay que tenerlo en cuenta. Y luego también no es lo mismo un concurso que una rifa que un sorteo. Son simplemente palabras que nos parecen sinónimos, pero no lo son y cambia un poco cómo se debe llevar a cabo. Entonces, bueno, simplemente que también que lo tengáis en cuenta. Si tenéis dudas o no sabéis muy bien, pues, no sé qué sortear o no sé cómo hacer el post, pues, te pueden inspirar en otras cuentas. En otras cuentas que sean similares a tu audiencia o en otras que no lo sean tanto. Bueno, pues, no sé, una, que sortee, no sé, pues, igual un post más visual, igual ves que está consiguiendo más engagement. Os puede dar ideas también, por ejemplo, pues, que el sorteo sea para solo los dos seguidores, sea por dar me gusta, sea etiquetando a gente. Es, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta es hacer un concurso que sea etiquetando a gente en los comentarios. Porque eso os va a ayudar también a generar muchísima más visibilidad porque esa persona que comente etiquetando a otras personas, es probable que esas otras tres personas etiquetaran a más, comenten. Entonces, os va a ayudar como a generar esa bola de nieve una vez más. Y también, si vais a hacer sorteos, viene muy bien que si vais a invertir un poquito, aunque sea un poquito, en anuncios de Facebook o Instagram, depende de para dónde vais al sorteo. Es muy importante que los sorteos vayan con un poco de promoción de pago. Porque os va a ayudar a llegar más gente que, al final, si medís bien vuestra audiencia y seleccionáis bien el segmento, os va a ayudar muchísimo a que luego esa audiencia se quede. Se quede con vosotros, les van a llegar las noticias y todo eso al final os puede ayudar a convertir. Entonces, con una pequeña inversión, pues, es fácil. Y luego, si veis que tenéis un producto que realmente es muy bueno, o sea, que digáis, esto sé que se va a vender porque es que es muy bueno. Bueno, pues, igual eso es lo que precisamente podéis sortear, incluso para la gente que no lo gana, igual ya se puede quedar con la cosa de, jo, me gustaba un montón, pues, lo puedes comprar en mi tienda. Pues, igual lo gano, ¿no? Entonces, es también algo que tenemos que tener en cuenta. Yo hablando ya como más de media hora, entonces, voy a dar paso a la ronda de preguntas. Voy a comprobar ahora si hay preguntas o no de momento porque todavía no puedo verlo. Pero, bueno, eso, deciros que podéis eso, preguntar si tenéis cualquier duda o algo no ha quedado claro, preguntad sin problema. Os quiero recomendar también dos de nuestras herramientas más principales que tenemos en Printful para conseguir información. Todo lo que yo os he dicho prácticamente está. Podéis encontrar muchísimas más información sobre cómo llevar a cabo estrategias de marketing por email, por redes sociales, ideas para promocionar con anuncios de Facebook, para promocionar tu tienda online, qué apps podemos utilizar, como muchísimas cosas. Nuestro blog es súper amplio. Cada vez hay más contenido en español, o sea, que es una muy buena cosa que tenéis disponible, así que si lo queréis echar un vistazo, ahí está. También os dejo el canal de YouTube, toda la información del mundo está en inglés, hay mucha información con subtítulos en español y más y más se irá traduciendo poco a poco. Pero, bueno, si el inglés no es un problema, también vais a encontrar muchísimos consejos muy, 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 muy buenos sobre e-commerce, sobre topshipping y seguro que os va a ayudar.